Para entender bien este vídeo, recomendamos ver antes el de la séptima de dominante y el de las dominantes descontextualizadas. Os ponemos un extracto de lo más esencial. Desde el quinto grado de una tonalidad, sea del modo mayor o menor, la tríada que sale es mayor. Si le colocamos una nota más al acorde, le estaríamos añadiendo una séptima menor. Tríada mayor con séptima menor es el acorde de séptima que se forma en la dominante de ambos modos. Por eso se llama séptima de dominante. No sólo porque aparece en la dominante, sino porque sólo aparece en la dominante. Y porque la séptima de dominante es la misma en una tonalidad mayor que en su homónima menor. ¿Por qué no llamamos a este acorde séptima de tónica? Sólo en la tónica mayor. En do menor, la tónica nos sale diferente. Además, este acorde por sí sólo podría... Sólo cuando lo encontramos formando parte de un fragmento musical y hemos identificado previamente la tonalidad, podemos saber qué grado es este acorde. Lo mismo ocurre con la séptima menor. Dentro de un contexto armónico y tonal, podremos cifrarlo correctamente. Fuera de contexto, sólo sabemos que es un acorde de séptima menor. Pero cuando tenemos la tríada mayor por abajo y la séptima menor por arriba, entonces sabemos que es una séptima de dominante, sin acorde antes ni acorde después. Y si sabemos que do es la dominante, o sea, el quinto grado, ya sabemos cuál es la tónica. Fa. Lo que no sabemos es si es fa mayor o fa menor. Hasta que no resuelva la tónica, que podría ser así. O así, no sabremos el modo. Siete y un más. El siete indica que a la tríada natural le añadimos una séptima. Y el más quiere decir que la sensible queda en la tercera del acorde. Para siete más tres pondremos simplemente siete más. La primera inversión le corresponde un seis cinco como tonalidad. Pero resulta que desde la sensible la quinta sale disminuida, por lo tanto ese cinco hay que tacharlo. En la segunda inversión simplemente indicaremos dónde está la sensible. Por lo tanto, más seis. Y en la tercera inversión lo mismo, más cuatro. En este acorde con séptima comprobamos que la tríada es una acorde mayor. Y por arriba la séptima es menor. Y ya podemos decir que es una séptima de dominante. Re es dominante de sol. Lo sabemos contando cinco peldaños hacia abajo. O más rápido aún. La tercera del acorde sabemos que es la sensible. En la dominante hay una sensible. Y esta es siempre la tercera del acorde. De modo que si fa sostenido es la sensible, la tónica es sol. Ya sabemos que esta es la séptima de dominante de dominante de sol, mayor o menor. ¿Qué hacemos con esto? Lo ordenamos por terceras. Y la fundamental es el mi bemol. Es una séptima de dominante de la bemol mayor o menor, solo que está en primera inversión. Y lo ciframos como ya sabemos. Vamos a hacerlo a la inversa. Tenemos una nota desde la cual construimos una séptima de dominante. Mi es la dominante de la. Sobre mi construimos un acorde mayor y comprobamos que es la sensible de la. Y a continuación le añadimos la séptima menor. Bajo este do sostenido hay un cifrado de primera inversión. Así que nada de hacer esto que os veo venir. Para pensar el acorde en un estado fundamental comprobamos que la triada es mayor y la séptima menor. Y colocamos las notas por encima de la nota dada. Es una séptima de dominante de re mayor o menor en primera inversión. Por lo tanto, para calcular el acorde en estado fundamental le añadimos una tercera por debajo del re. La tercera ha de ser mayor. No, no, eso no vale. El ejercicio consiste en construir un acorde a partir de una nota dada. Y la nota dada es el re natural, no re sostenido. Para que la tercera sea mayor le añadimos un bemol al sí. Y desde ahí construimos una. Esos acordes no son séptimas de dominante, pero los vamos a corregir para que lo sean. De ahora en adelante, regla de oro de la séptima de dominante. Solo sube la sensible. Imaginemos que tenemos para analizar la armonía de este coral. Lo ciframos según lo que hasta ahora hemos aprendido. Lo último fueron las séptimas diatónicas, como esta. Pero tenemos unas alteraciones que al menos a nosotros sí que ha logrado alterarnos, pero a base de bien. Bueno, estas de aquí no son el problema. Ya sabemos que en una tonalidad menor, siempre que hay una dominante, tendremos una sensible con su alteración. Esos sostenidos no molestan. Este bemol tampoco debería desconcertarnos. Ya en su día vimos que la novena de dominante menor se podía emplear en el modo mayor, usando la debida alteración descendente, y por supuesto, indicándola en el cifrado. Pero las demás alteraciones no parece que pinten nada en do mayor, y no hemos sabido qué poner aquí. Este primer hueco podría parecer un segundo grado con séptima en primera inversión. Re, fa, la, do. Pero el bajo en fa. Y esto es do, mi, sol, si, con bajo en sol. ¿Una tónica con séptima en segunda inversión? Y esto igual que antes, si, re, fa, la, con el re en el bajo. Pues muy mal. A ver, sería eso si no tuviéramos esas alteraciones. Esto sería un acorde de séptima mayor, esto un acorde de séptima menor, y este un acorde semidisminuido, pero al alterarlo se convierte en otra cosa. Colocamos en un recuadro el acorde menor del segundo grado. Le añadimos la séptima que le corresponde, que es también menor, y al llevar el fa un sostenido, tenemos la tríada mayor abajo, y la séptima menor arriba. Esto es un acorde de séptima de dominante. Podéis comprobar, si queréis, que en todos estos casos pasa lo mismo. Hemos alterado los acordes para convertirlos en séptimas de dominante, pero ninguno de ellos está sobre el grado de la dominante. Esos son las dominantes secundarias. Veamos. Re es dominante de sol, y a su vez sol es dominante de do. Se puede decir que re es la dominante de la dominante de do. Aunque parezca redundante, no debe liarnos. Este niño se llama Luis, su padre Antonio, y este señor se llama Pepe, que es el padre de Antonio, y por ende el abuelo de Luis. Si no existiera la palabra abuelo, diríamos que Pepe es el padre del padre de Luis. De la misma manera, re es la dominante de la dominante de do. Bueno, ya. Vale, eso está claro, pero ¿no es más sencillo decir segundo grado como lo hemos hecho siempre hasta el momento? A ver, cuando construimos un acorde de segundo grado o el grado que sea, nos ceñimos a la armadura de la tonalidad en cuestión, y el acorde saldrá mayor, menor, de quinta disminuida o de la séptima que resulte, según las notas de la escala en la que nos movemos. Es cuando a ese acorde le ponemos una alteración que no pertenece a esa tonalidad, cuando deja de ser un segundo grado de dicha tonalidad. Cierto que, como nota individual, el re nos valdría tanto de segundo grado que de dominante de la dominante. Es al construir el acorde. Si hacemos la triada con notas de la escala de do mayor, es un segundo grado de do mayor. Si le añadimos la séptima que le correspondería, es un segundo grado con séptima. Pero cuando lo alteramos para cambiar su forma y que sea una séptima de dominante, ahí ya no es un segundo grado, sino una dominante de la dominante. Algo similar pasa con la dominante del cuarto grado. La dominante del cuarto grado es la misma nota que la tónica. Si el acorde que hacemos es la tónica, ciframos primer grado. Pero si al añadirle la séptima no le añadimos la que le correspondería, que sería una séptima mayor, sino una séptima menor, ese do adquiere el rol de dominante de fa, o sea, dominante del cuarto grado. Volvemos al coral del inicio. Ya ha quedado claro que esto es una dominante de la dominante y, puesto que está en primera inversión, ciframos 6-5 tachado. Las inversiones, cifrados y resoluciones de las dominantes secundarias funcionan exactamente igual que las séptimas de dominante que aprendimos en su día. Estos dos acordes funcionan como si por un microinstante estuviésemos en sol mayor, con su fa sostenido, que es la sensible que va a la tónica, la nota común que se quedó quieta y las otras dos que han descendido. Luego, esto es una séptima de dominante en estado fundamental, pero está incompleta. No pasa nada. Con tener una tercera mayor y una séptima menor, ya sabemos que es séptima de dominante, aunque no esté la quinta. Como es dominante del a, que es el sexto grado, ponemos dominante del sexto. Y como la sensible de ese la es el sol sostenido, esa es la nota que tenía que subir, mientras mantenemos la nota común y bajamos la otra. Aquí tenemos otra séptima de dominante, dominante del cuarto grado, que es fa. Como la sensible de fa es mi, el mi sube a fa, la nota común es do, que por eso está blanca, y las otras dos descienden. Puesto que es una segunda inversión, ciframos más seis. Las mismas cuatro notas nos las encontramos aquí, pero con la séptima del acorde en el bajo, y por eso lo ciframos como tercera inversión. Y como el más cuatro va de la mano con el seis, el cuarto grado que debe haber a continuación está en primera inversión. Lógico, el bajo no va a saltar a fa para hacer el acorde en estado fundamental, si le pilla más cerca el la. Esta séptima no es de dominante, es un acorde de séptima menor, como lo es el tercer grado de una tonalidad mayor. Aquí volvemos a tener un acorde alterado. Comprobamos que la tríada es un acorde mayor y la séptima es menor. Otra séptima de dominante. La es dominante de re, que es el segundo grado. La sensible de re es do sostenido, por lo que do sostenido va a re, y el resto, como ya sabéis. Por ser primera inversión, ciframos seis cinco tachado. Sobre la tonalidad menor podríamos repetir el mismo proceso, y lo completaríamos así. Importante, nada de revisarlo deprisa y corriendo y poner sostenidos en el sol creyendo que los hemos olvidado. Ni este sol lleva sostenido, ni este tampoco, aunque estemos en la menor, porque ambos forman parte de una dominante secundaria, y las dominantes secundarias tienen sus propias sensibles. Este acorde hay que imaginarlo como una dominante de re menor, que es el acorde al que se dirige, y en re menor no hay sol sostenido. Este otro acorde viene prestado de fa mayor, y en fa mayor tampoco hay sol sostenido. Las dominantes secundarias hay que pensarlas y construirlas con la armadura que nos pida el siguiente acorde, si fuera la tónica. Por ejemplo, en mi mayor hay cuatro sostenidos, de los cuales estos dos afectan a este acorde. Como veis, todas las dominantes secundarias tienen al menos una alteración. El único grado donde nos sale de manera natural ese acorde mayor con séptima menor es el quinto grado del modo mayor. Y en el modo menor también porque alteramos la nota de la sensible. Pero en los demás grados nos suelen salir acordes mayores o menores, que al añadirle las séptimas pueden ser de estos tipos. Séptimas menores, en los que hay que alterar la tercera del acorde para convertirlo en dominante secundaria. Séptimas mayores, en los que la triada es mayor y habría que rebajar la séptima para que sean dominantes secundarias. Y en menor medida, el acorde disminuido, que requiere dos alteraciones, para subir la tercera y la quinta. El acorde disminuido nos aparecía como sensible del modo mayor y segundo grado del modo menor. Si los convirtiéramos en dominantes secundarias, en el modo mayor sería dominante del tercer grado, lo cual no es muy común, aunque está ahí. Pero desde el modo menor, esto es una dominante de la dominante, que sí es bastante frecuente. Mucho cuidado, no penséis que componer una alteración ya está arreglado. La mayoría de dominantes secundarias tienen una alteración, pero en la dominante de la dominante del modo menor nos salen dos. Vamos con este ejercicio en do mayor. Los que controlen bien de intervalos y acordes pueden hacerlo todo de cabeza. Si no, un pentagrama aparte para usar de borrador y un teclado nos ayudará. El primer acorde lo podríamos colocar así. El siguiente es una séptima de dominante en primera inversión. De la a do sostenido, la tercera es mayor. Y completamos el acorde mayor con séptima menor. El do sostenido ya está en el bajo. Colocaremos el la, mi y sol. Así. Es una dominante del segundo grado, que es re. La sensible del re es do sostenido y por eso sube a re. Nos queda un la que mantendremos como nota común y un sol y un mi que bajarán a re y fa. Este enlace se hace llevando las notas por movimiento contrario al bajo. Ahora tenemos una séptima de dominante en tercera inversión. Puesto que el si bemol es la séptima del acorde, la fundamental será do. Comprobamos que de do a si bemol hay una séptima menor y no necesitamos más alteraciones para que la tríada sea mayor. Como el si bemol ya está en el bajo, las otras notas do, mi y sol las podríamos mantener las tres del acorde anterior. Pero sería más divertido intercambiar el do por el mi. Como do es dominante de fa, es una dominante del cuarto y la sensible de fa es mi. Mi va fa, la nota en común es do y las otras dos bajan. Ahora nos piden una segunda inversión. Puesto que la es la quinta del acorde, la fundamental es re. Construimos la séptima de dominante y nos sale con el fa sostenido. El fa sostenido hay que colocarlo en la misma voz donde antes había fa. De lo contrario, cometeríamos una falsa relación. Lo más fácil sería esto, pero podríamos colocar el fa sostenido también en la soprano, que le dará más movilidad melódica. El fa sostenido, que es la sensible, sube a sol, el re es nota común y las otras dos descienden. Como se trataba de una dominante de sol, dominante de la dominante. Los dos casos que quedan son muy similares a la primera dominante secundaria de este ejercicio. Una alteración ascendente en la nota del bajo y un cifrado de séptima de dominante en primera inversión. Con esa alteración, la tríada nos sale mayor y la séptima menor. Las respectivas sensiles de estas dominantes secundarias están en el bajo y por eso suben. Y esa nota a la que van es el grado al que se dirige la dominante secundaria. Por su parte, la nota en común se mantiene y las otras dos descienden. Aún quedan un par de preguntas. Es posible que algunos conozcan esta forma de cifrar las dominantes secundarias. El grado tachado consiste en que sobre ese grado construimos la séptima de dominante, poniendo la alteración que necesitemos poner. ¿Es esta una manera correcta de cifrar las dominantes secundarias? No hay una verdad absoluta al respecto. Para responder a esto, lo haremos desde dos puntos de vista diferentes. El primero, el nuestro, como profesores y alumnos de armonía funcional. Desde ese punto de vista, esto es incorrecto. Porque no se trata tanto de deformar un segundo grado o un primero o el grado que sea para convertirlo en séptima de dominante, sino en focalizar en el acorde siguiente. Una dominante del grado que sea tiende a resolver en ese grado. Es como si el siguiente acorde, fuera el grado que fuera, se comportase como una tónica, aunque no sea la tónica de verdad. Esto es tratar al acorde aislado e independiente al resto de los acordes, cuando es totalmente dependiente. Cifrar con un grado tachado es despojar a la dominante secundaria de su verdadera funcionalidad armónica. Pero el otro punto de vista es el práctico para el pianista o el guitarrista acompañante. Ya sabemos la importancia de conocer la estructura armónica funcional de una pieza musical de cara a acompañar, mucho mejor que saberlo por acordes concretos. Y es que, si nos piden transportarla, los acordes concretos cambian, pero la estructura no. Esta forma de indicar una estructura armónica te permite, con la menor información visual, obtener la mayor información de notas que debes tocar. Si te indican una dominante de la dominante, obligan a tu cerebro a procesar toda esta información que para hacer un ejercicio de armonía está bien, pero para ir tocando mientras lees es un incordio. Por eso es preferible esto otro, donde, según lees, tu cerebro va directamente a las notas que necesitas. No es que sea muy correcto desde el punto de vista de la armonía académica, pero cuando no se trata de analizar sino tan solo de tocar, la inmediatez y la práctica se vuelven prioritarias. Además, aunque no sea el cifrado que vayamos a utilizar en este canal, sí que es bueno conocerlo. Al menos saber que el segundo grado se convierte en dominante de la dominante y el primer grado en una dominante del cuarto. Que luego tienes a profesores de armonía a los que les preguntas por la dominante del cuarto de sol sostenido y se ponen a calcular porque no han caído que esto es el caballo blanco de Santiago. Otra pregunta. ¿Todo esto de las dominantes secundarias no será modulaciones muy breves? A ver, hay quien explica las dominantes secundarias como micromodulaciones y, aunque en efecto sean séptimas de dominante de otras tonalidades, no llegan a constituir una modulación. Modulación es un cambio de tonalidad. No es lo mismo partir de do mayor y usar una séptima de dominante desde re para cambiar de tonalidad y establecernos a partir de ahí en sol como tónica que utilizarla de manera pasajera. Sigue siendo una dominante de sol, pero no cambiamos de tonalidad. Este acorde desde sol sigue siendo la dominante porque todo esto es do mayor. Tan solo le hemos tomado prestada la dominante a sol mayor. Suficiente por hoy. Vamos con estos ejercicios con bajo cifrado que resolveremos en Patreon. El siguiente paso, como solemos hacer, es aprender a cifrar un bajo con dominantes secundarias. ¡Nos vemos pronto!